Somos de las 12, nos fuimos de Rose Hoy voy a los locos, ustedes me conocen ¿Dónde tengo? Pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, los pesanta Jose Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rica Después de las 12 salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escar Y yo tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en tío